Pues aquí en la Laguna de Chapulco podremos en marcha el programa de Bahías Digitales lo que acabamos de hacer hace un momento se trata, como repito, fue un compromiso de 500 sitios de internet gratuito en la ciudad para navegar libremente y este ya es el tercer o cuarto obviamente también es justo comentar que no todos van a ser porque no hay espacios para 500 para tener este tipo de bahías pero si van a ser muchos de ellos próximamente estaremos en otra de las colonias en unos días más inaugurando una más y también daremos a conocer ya los siguientes puntos que tendrán también una sorpresa porque vienen llenos de historia de Puebla no serán bahías pero serán unas cuestiones muy bonitas, muy espectaculares que la ciudadanía debe cuidar porque repito, van llenos de historia